Mi lobina del día, no es muy grande, es pequeña, la atrapé con un Matsuo Yerpei, no muy lejos de la fuente, entre medio de la fuente, no más de repente se entiende el jalón y aquí está el resultado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.